Estamos en Pacific Palisades, California, a punto de llegar a casa de la doctora en psicología clínica, Estela Snyder. Ella es una mujer que ha dedicado su profesión al servicio de la comunidad latina aquí en Los Ángeles. Vamos a conocerla. Estela, ¿cómo fue que llegaste a Estados Unidos? Bueno, mira, ya son 32 años que llegué a Estados Unidos en junio. Y llegué aquí porque mi esposo en aquel entonces tuvo una oferta de trabajo a la cual no pudimos decir que no. Yo tenía pensado estudiar psicología, que es mi pasión, en México, pero ya me tocó estudiarla acá. ¿Qué tan difícil fue adaptarte a la vida en Estados Unidos y además al sistema de estudios? Bueno, en un principio bastante difícil. En primer lugar, porque mi idioma era limitado. Tuve que aprender inglés. Pero con mi perseverancia, que siempre he tenido, decidí que lo iba a aprender. Me tomé un semestre para aprender el idioma y al siguiente semestre ya estaba yo en la universidad. Sobre todo que para mí siempre los estudios han sido muy importantes, que ha sido una gran enseñanza del bagaje de mis padres, que la educación es algo que uno nunca puede perder. Te la llevas contigo, no importa en dónde estés en el mundo, y te permite ser el arquitecto de tu propia vida. ¿Tienes un programa de televisión también? Doctora Corazón es un programa, en primer lugar, muy interesante, el cual me gusta mucho porque es una manera más de poder ayudar a un sinnúmero de personas. Es una manera de poder proveer al público hispano un lugar donde puedan platicar y presentar sus diferentes situaciones, preguntas, que se las podamos por lo menos reflexionar, contestar, guiar, y poder ayudar así a un sinnúmero más de gentes. Y la verdad, de repente, haber tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y ser Doctora Corazón ha sido para mí realmente una experiencia increíble. ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha dado tu carrera? Bueno, mira, te podría decir que he tenido miles y miles de satisfacciones, ya que he tratado en mis años de practicar como terapeuta a miles y miles de gentes. Y cada una de esas personas que he tenido el honor de poder tocar sus vidas y que he visto mejorar, pues ha sido un regalo para mí, ya ha sido una de las mejores satisfacciones que una carrera te puede ofrecer. Por el momento nos despedimos, pero regresando vamos a conocer un poco más esta playa que es uno de los lugares favoritos de la Doctora Estela Snyder. Estamos frente a LACMA, una famosa tienda departamental de los años 60 que recientemente se convirtió en el museo más importante de Los Ángeles. Hoy vamos a ir a los alrededores de Pacific Palisades, el lugar en donde a la Doctora Estela Snyder le gusta pasar su tiempo libre. Vamos a conocerlo. Estela, cuéntanos en dónde estamos y qué es lo que más te gusta de Los Ángeles. Estamos en la ciudad de Pacific Palisades. Ahorita estamos en un restaurante muy, muy bonito cerca del mar que se llama Glaston's. Es un restaurante que lleva ya aquí muchísimos años. Me encanta venir porque es muy tranquilo, estar junto al mar con las gaviotas, se come muy bien. Además es una de las cosas que más me gusta en Los Ángeles, es poder caminar por la playa junto al mar. Para bajar un poquito la comida, podemos caminar un poquito por la playa, pasar un rato agradable con mi pareja. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, yo tengo un sinnúmero de hobbies. Me gusta mucho la pintura, la escultura, la fotografía, la videografía, los deportes, los animales. O sea, me falta tiempo. También una de las cosas que más disfruto es poder estar con mis amigas, sobre todo tener un rato agradable con una buena plática con mi mejor amiga de toda la vida, además de México, que se encuentra visitándome ahorita presentemente aquí. Me encanta tener ese tipo de pláticas. Nosotros nos quedamos desde el Museo LACMA en Los Ángeles, pero nos vemos mañana con una nueva historia.